Muy buena familia, nada, anunciaros que este fin de semana, puntero, puntero, ¿por qué? Porque el viernes 31 estamos en León, con todo vendido, vamos, vamos, súper contentos. Y el domingo 2 de junio estamos en Huesca, en el Centro Cultural Benito de Moliné, así que quedan ya poquísimas entradas y serán vuestras entradas en sopacomaite.com. A ti nos vemos.